Sinceramente no puedo describir lo bien que acabo de dormir, ahora arrancar la semana metiendo un par de grinds, haciendo el Skype popaquero como siempre y haciendo que las cosas fucking pasen What up, what up, what up Ya se me ha hecho Ya vamos, arranca Lejos la mejor escena de toda la semana pasada Bueno, pintó hacer panquiques para la semana nomás Bueno, acabo de dejar esta cámara todo para hacer el timelapse mientras grababa el video aunque acabo de grabar, pero me olvidé, así que no hay fucking timelapse cosas que pasan a justa manera Bueno, sinceramente no tengo la minoría de lo que voy a hacer Voy a hacer sardinas por primera vez, es lo único que voy a hacer y lo único que voy a hacer además de eso es que voy a usar guantes porque no quiero que me queme el olor Bueno, y bueno, vamos a ver qué pasa Te iba a hacer un paréntesis, o sea, no puedo creer la impresión que me da agarrar un pescado así Te juro que nunca me diría encima cómo se siente Es como de verdad La puta madre Bueno, primer paso no se ve bien, los estoy lavando ahí y bueno, vamos a seguir metiendo en esta movida Sinceramente no puedo creer lo que uno ensucia lo que tarda en hacerse, encima no solo eso, sino que antes tenés que aprender cómo mierda hacer Lo poco que sale Espero que salga rico Pero no te juro, esto creo que no lo hago nunca más llenar y queda más todo Quilo Quilo Bueno, conclusión La verdad, la verdad, la verdad Probé un poquito Es increíble el sabor Si lo hacés bien, queda riquísimo Acá estoy acompañando un poco de repollo y arroz Pero, nada Increíble Muy poco muy ricas Obviamente no me voy a comer la packing cabeza Pero quería flashearlas y cocinarlas enteras Y eso Nunca más en la puta vida voy a hacer sardinas Pero la próxima vez que me coma un pescado voy a apreciar toda la movida Bueno, verito, al final las sardinas son riquísimas Pero es un huevo a rar y ponérselas a cocinar al cero Día Cheto Se editó un montón Se avanzó un montón Con un montón de cosas y proyectos Y se organizó mucho También aprovechando los principios de semana Y arrancando el mes Y básicamente eso A seguir haciendo que las cosas fucking pasen Y bueno, en serio Muchas gracias Y eso Que andes De Cheto O Cheta Cheto 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 Cheto